¿Quién es? Posición de defensa con control lucha libre. Vamos. Eso es, me muevo ahorita, no te le plantes. Bien, Cristian, ahí estábamos. Vamos acá. Vamos. Sigue, sigue con las manos. Ese es el momento, ahí te chocaste los pies. Ese es el momento que tenés que tirar las manos. No importa, llévatelo encima. Ahí, te dolaste el dedo. Sigue, sigue, me la aguanto. Eso es. Eso, y sigue, sigue con las manos. Las manos, las manos, las manos. Eso, ahí andamos. Eso sí. Eso ahorita, acá vamos un matrix acá. Guardia arriba, guardia arriba. Todo el tiempo la guardia arriba. Eso, y ahí tu respuesta. ¿Te diste cuenta? Es el momento. Lo esquivaste bien. Sigue, vamos. Bien, eso, eso, bien, cuidado. Tirale con más control, pero eso es lo que quiero que hagas. Tiralo a tocarlo nomás, de esa manera, como te tiré. Sigue. ¿Verdad que es un tiernito? Tiene. Se ve más flaquito, chiquito. Lo tenemos que cuidar, ¿eh? Esto en un par de años. Bien. Viste la guardia arriba. Bien, Luis. Con todo el control. No te le plantes mucho, ¿eh? Movete, movete. Él es más pesado que vos. Sigue con las manos. Bien. Headshot. Saludamos. Bien. Bien. Seguimos luchando. Bien. 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 Sigue con esas manos. No los perdones, ¿eh? No peguen fuerte, pero lluevanle, ¿eh? A chicalo, Luis, de cuando en cuando. Bien. Bueno. Ah, fue un error un poquito tuyo también, pero no importa. Estuvo bien igual. Fue un accidente. Y tus 360 ahí, 360 circular. Me imaginé eso. Ahí andamos. Guardia arriba, armada, todo el tiempo, Claudio. Vamos, Cristian. Eso es. Ahí está. Y tus manos. No abras mucho la guardia, Cristian, ¿eh? Abrís mucho la guardia en el momento cuando entrás con las piernas. Vamos acá. A ver, madre, hijo. A ver si se portó bien el hijo. Sigue con las manos, Ro. En esa distancia de manos, ¿eh? Te quedaste en una distancia que tenías que tener con las manos. Bien. Eso. Aprieto la cabeza con los brazos ahí. Me quedo escondido. Bien. Come on. Bien. Pues son de defensa, con control. Sigue la lucha. Guardia arriba, Cristian. Eso es. Romina también acá, ¿eh? Eso. Bien. Cuidado igual la distancia, Romy. No pudiste meter la circular porque te metiste demasiado. Eso. La distancia. No te quedes parado, Cristian. Móvete, móvete, que tira al aire. No mezcles. Defensa y ataque. O defendés. Eso. Y ahí, Romina. O defiendo o atacó. Bien, Cristian. Luis. Bien. Bien, igual. Agárralo. Si de último lo podés agarrar. Mejor que sea una advertencia antes que te siga lloviendo con las manos. Bien. Un celular, dijo la señorita. Hola. Hola. Sí, ¿quién habló? Hola, Marce. ¿Cómo estás? Estoy dando clases ahora. Y como a las 10 y media, 11 más o menos. Vamos, Brian, sin jugar. Bueno, bueno. Para esa es ahora, ¿podés? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bien, esa es circular. Bueno, buenísimo. Dale acá. Sí, sigo dando la clases. Nos vemos. Bien, Claudio. Bien, soltito y larga. Estuvo buena. Bien, bien. Y eso es que va a buscar el espíritu indomable. Vamos, Brian. Sí, corre. Si querés sentarte, Brian, te podés sentar, ¿eh? No te agaches, Cristian. Bien. Go, man. ¿Chocaron las piernas? No. Chériot. ¿Quién? ¿Quién? Pon mucho control, sigue la lucha. Ari, tu misma lucha, ¿eh? Entra y sale. Bien. La guardia arriba, Arito. La guardia arriba. Eso es. Sí, Ariel. No importa si entró o no entró. Esa es la idea de la lucha tuya. Cuidado, Cristian. Hay Romina acá. Eso. Bien, Romina. Esa es la idea. Dale el paso atrás, Cristian, y volvé. Entra y sale. Guardia arriba, Cristian. Y tu circular ahí. Se iba. Ese era el momento de tu circular. Te das cuenta que ya se iba. Cuidado, no se golpeen, ¿eh? Las manos caen, Cristian. Sí, tus manos, Cristian. Te quiere pegar esta, me parece. Vamos. Ah, no te agaches, Luis. Eh, Claudio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Chocaron las piernas? No, yo no creo que así. ¿Está bien? Está bien, está bien. Sigue, sigue. Ay, esta lucha está re aburrida acá con... Sigue, ¿viste circular? Eso, bien. Bien, te dio la espalda ahí. Pero vos le diste la espalda. No te vayas al choque. No vayas al choque. Brian. Bien, Cristian. Ahí entraron las dos. ¡Ah! Guardia arriba, ¿eh? ¿Viste la cara? Entra muy fácil la patada a la cara de él. Él es mucho más alto que vos. Ahí tu guardia. Vamos, Rob. Pensé que era Rob. A ver, ahí está. Vamos, Sarito. Entra y sale. Ahora, vení para acá. Para acá, para acá. Eso. Tenía que buscar este ángulo, eh. Para acá. Vamos. Era el lugar donde podías escapar. Por acá. ¿Chocaron los pies? Un poquito más. Un poquito más. 40 segundos más. Hacemos 8 minutos de luchas. 8 minutos de luchas. Sí, bien. Aflojá, aflojá. Si estás cansado. Sigue, sigue. Acá yo hablaba, le decía Cristian. Faltan menos de 30 segundos. Guardia arriba para achicarlo. Guardia arriba para achicarlo. 10 segundos. Muy bien. Esa circular arriba buscando. 10, 5 segundos. Ya termina. ¿Sí? ¿Por qué no lo tiraste? Lo tiró él. Lo que vos no hiciste lo hizo él. Bien. ¿Cómo van? Lo que no hiciste lo hizo él. Bien. Y sí, se pone a bardear. Saludamos. ¿Chariot? ¿Quién? Bien. Suficiente. Han luchado muy bien. Acá hay... Si, se lo más que él se tocaba lo tiré. ¿Qué se venía? ¿Qué se cansa? Sí, te venía. Y entonces... Atacamos un poco más. Atacamos un poco más. Sí, y bueno. Lo que pasa es que sos el más livianito. Bueno. Un poquito de lucha que hicieron los Padawan. Me alegro mucho de que estén acá entrenando.